Uber ha dado de baja a más de 20 mil conductores por situaciones diversas, viajes fantasmas o diferentes agresiones. Y solo acepta a uno de cada 10 aplicantes en México. Sí señor, señora, muy buenos días, tardes o noches a la hora que esté viendo su canal Taxi Gratis Rover. El día de hoy vamos a platicar de la información con respecto a Uber, por qué se está dando esta situación. Cecilia Román, gerente de comunicación de Uber en México, dijo en entrevista con el financiero que la empresa ha dado de baja a más de 20 mil conductores que han violado los términos y condiciones del servicio. Lo que incluye temas de acoso, agresiones y otras cuestiones del reglamento de tránsito, robos y hasta viajes fantasmas. ¿Cuántos de ustedes taxijeros, taxijeras? Por ahí les aparece un cargo en su tarjeta y no saben absolutamente nada. Yo les pongo un caso, recién hace un mes tuve la fortuna de traer a mi mamá del Estado de México a la Ciudad de México y pedimos un Uber efectivamente. Y resulta que pagamos en efectivo, pero hay una cuenta de crédito o una cuenta de débito, la verdad es que no recuerdo, pero hay una tarjeta que también ahí se ha pagado en diversas ocasiones. Pues, ¿qué creen? Que llegaron cargos independientes del monto que había establecido el pago en efectivo. Pues, ¿qué creen? Hicieron otro cargo en la tarjeta. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? No tengo ni la más mínima idea. ¿Y quién cree que fue el pagano? Su servidor. Pero, señores, aquí no estamos hablando mal de las personas, ¿sale? Ni bien ni mal, simplemente te estamos presentando las cosas. Yo sé que si a lo mejor usted pertenece a alguna de las plataformas Uber, Didi, Cabi, Fagin Driver, Ball, Bid y las que faltan, porque todavía vienen un buen encamino, ¿eh? Señores, son las personas las que hacen a las empresas. Si la persona, el taxista, tiene malas referencias o malas acciones, pues, ¿a dónde cree que va a ir la empresa, verdad? Yo hablo de lo que a mí me sucedió. Habrá gente que tenga buenas experiencias. Habrá gente que tenga peores experiencias. Por eso traigo esta información el día de hoy. Antes de iniciar, yo te invito a que te suscribas al canal. Aquí estamos hablando del taxi en general, aplicaciones o no aplicaciones. Apriétale aquí abajito donde dice suscribirse, te va a salir una campanita. Apriétale la campanita donde dice todas. Permíteme llevarte la información del transporte público en la Ciudad de México. Cómo, cuándo y dónde. Cómo funciona para que no te quieran ver la cara. Ahora, los conductores deben aprobar por varios filtros de seguridad antes de ser aceptados. Es lo que la gente cuenta. Es lo que la noticia nos dice. Que en la realidad sea otra. Yo supe, yo, 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 a mí no me lo contaron. De casos que vendían las cuentas. ¿Sí? Ahí por la zona de Tlalpan. Luego les hago un video de eso. Te vendían las cuentas de una persona que ya había estado en Uber. Se salía y se quedaba activa esa cuenta. Te la vendían. Pero bueno, son cosas que bueno. No sé si, si se tiene que tocar así con, con espinas o delicadas. Pero de que existen, existen, ¿verdad? Lo mismo con el taxímetro de los compañeros, taxistas, Hello Kitty, Pantera Rosa o el que tengas. Así es más, hay taxis que no son ni aplicación, que no son los de toda la vida, los famosísimos pirata. No voy a descubrir el hilo negro. Se lo garantizo. No estoy descubriendo el hilo negro. El tema de hoy es Uber. Ahora los conductores deben aprobar varios filtros de seguridad antes de ser aceptados. De manera que solo un 12% de los candidatos logra aprobar ese esquema. Se lee en el medio con información resultante de la entrevista. Los viajes fantasma son esencialmente el modo en que algunos conductores, no estoy diciendo que todos. En algunos conductores generan varias nuevas cuentas de usuarios para que les sea otorgado el cupón de 150 pesos para cuentas nuevas. Los conductores que organizan los viajes fantasma hacen que ese cupón se destine para viajes con ellos mismos. Aunque el conductor no se mueve durante la duración del viaje, el sistema, el viaje inicia y concluye normalmente. De manera que el conductor gana lo correspondiente a como si el recorrido se hubiese realizado. Si el recorrido se hubiese realizado. Es lo que les digo. O sea, hay mañas en todo el mundo. En todo el mundo. Yo vi por ahí a Alex Montiel, que es el que hace el escorpión dorado. La primera vez que fue a Estados Unidos, dice que saliendo del aeropuerto, no recuerdo qué estado. Luego, luego le agarraron la maleta y órale, welcome to USA, te vamos a dar el servicio. Surfing, surf taxi, no problem, don't worry, be happy. Entonces este cuate dice, oye, pues qué amable, ¿no? Y dice que tres cuadras para llegar al destino donde él iba. Toma la papá, ¿sí? Si le había dicho que un ejemplo diez dólares, pues les cobraron ochocientos dólares. O pagas o pagas. No me crea, no me crea. Porque a lo mejor, y lo entiendo, ¿no? Así son las redes sociales. Cada quien, hablamos como nos va en la feria. Este, vaya a ver a su canal de Alex Montiel, del escorpión dorado. Y ahí dice tal cual, o quiere otro youtuber para que vea que no soy el único. Luisito Comunica, se mancharon con Luisito Comunica, ¿eh? También el problema con los taxis de la Ciudad de México. Alan por el mundo, también, señores. Les vuelvo a repetir, no estoy descubriendo el hilo negro. A decir de Román, en cuanto a los temas de discriminación y otros, los conductores toman cursos de sensibilización que son organizados en conjunto con organizaciones civiles. Ahora mismo, Uber y el resto de las aplicaciones de transporte privado están por ser el foco de atención en cuanto a cómo contratan a sus trabajadores y el tipo de prestación que ofrecen, pues se prevé que en las próximas semanas el Congreso comience a discutir la regulación laboral para los conductores que ahora son considerados como socios de la aplicación. Estaría padre, ¿eh? Hacer un video. Yo, 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 su servidor, teniendo la licencia tipo B de la Ciudad de México como, este, taxista, blanco con rosa, Hello Kitty. Tengo mi licencia tarjetón, no tiene mucho que le acabo de salir. Y ahora, meterme a Uber, estaría padre, ¿no? Para ver si es cierto lo que la gente cuenta. Pero no, porque luego yo lo voy a hacer y es que ya nos volteaste bandera, ya te convestiste en Uber, ¿sí? Uber, Didi, Cabify, Indriver, Vol, Bit y los que faltan, ¿eh? Los que faltan. Yo lo invito a que si a usted le interesa toda esta información y sobre todo, póngame aquí en la cajita de los comentarios. ¿Ha tenido buenas experiencias? ¿Ha tenido malas experiencias? Si a usted es taxista de un vehículo concesionado o de un vehículo de aplicación, me interesa saber su punto. Recuerde, el gusto se rompe en géneros, ¿verdad? Póngame aquí abajo, no es cierto, Robert. Todo lo que tú dices es bien, eres un choro. No es cierto lo que tú dices, señores, o de este lado también, Robert, si es cierto. Y fíjate que te faltó decir esto y fíjate que te faltó decir lo otro. Señores, todo, todo lo que sabemos en el gremio taxista, pues es voz populi, ¿verdad? En cualquiera de las aplicaciones, de cualquiera que hablemos, ya vio mi canal, en cada una le estoy diciendo qué es lo que piden para poder registrarse. La foto, el comprobante de domicilio, con esto del COVID-19, varios se estuvieron metiendo vía internet, ya no fue de modo presencial, pero bueno, volvemos a lo mismo. Bienvenidos a su canal Taxi Gratis Robert, donde lo que la gente cuenta será verdad o será mentira. Pónmelo aquí en la cajita de los comentarios y yo te veo en un próximo video. ¡Cuídense! ¡Bye!